Venga, venga, que no puedo cogerte. Dale, dale, ahí se va a meter. O tal vez no, mejor no le gusta ahí. Lo vamos a tener ya. Dale, eso es agua, bruto, eso es agua. Lía, ¿qué pasa si te meto la mano? Lía, ¿vas a pegar un bote? ¿No vas a pegar ningún bote? ¡Hostia!